Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Pues aquí tenéis, falta un suscriptor para los 300.000, 299.999. En los últimos 28 días ha habido 1.913 suscriptores más, 268.000 visualizaciones, que han sido, digamos, en tiempo real, 13.700 horas de visualización, y bueno, unos ingresos de 54 euros con 10 céntimos. Saludos muchachos otra vez. Aquí veis que Macapeta, los que queréis ver el primer vídeo que hace ya más de 8 años del canal, bueno, poco ha cambiado ni su tecnología, ni su pinta. Los mismos pelos, las mismas barbas, incluso las mismas gafas. Hoy vamos a hacer un vídeo para, digamos, celebrar de alguna manera estos 300.000 suscriptores, 300.000 gracias, ¿sabéis? 300.000 es mucho más que 300.000, los 300 esos de la película esa, y mirad lo que consiguieron. Bueno, ya digo que, al menos, estoy orgulloso de que, bueno, mi humilde trabajo, con mi tecnología, mis medios y mis pintas, mil formas, y... ¿qué queréis que eso diga? Macapeta es así, auténtico. Ya digo que, una de las cosas que me enorgullezco es de haber puesto ese primer granito, y que ese granito se haya convertido en un granero, que al menos a 300.000 personas, bueno, les ha hecho ver algo valioso para ellos, importante para ellos, o bueno, les ha gustado de alguna manera, que les haya hecho suscribirse al canal de Macapeta hasta estos momentos. O sea, 300.000 millones de gracias a todos vosotros por eso, ir agrandando con vuestro granito, de una u otra forma, este granero. Ya digo que voy a responder en este vídeo, pues, a algunas de estas preguntas que me lleváis haciendo desde hace mucho tiempo, que, de una u otra forma, he ido contestando los comentarios muchas veces, pero que me seguís haciendo preguntas, por otras partes, pues, lógicas, un poco más esos personales de Macapeta, por decirlo de alguna manera. Macapeta, por ejemplo, es, pues, bueno, es el hijo mayor de una familia humilde, una familia en la que somos tres hermanos y tres hermanas. Estoy casado, aunque no entiendo el matrimonio, quizá como eso, cuando me casé, cuando era joven, entiendo la vida, desde hace unos años entiendo la vida de una forma totalmente distinta a como la entendía. No creo en el matrimonio ni en esos rollos, pero sigo casado, bueno, mi mujer es una muy buena persona, nuestra vida es más o menos corriente, tenemos un hijo y una hija, por decirlo de alguna manera, y bueno, muchachos, pues, Macapeta, otra pregunta, ¿de dónde es? Muchos de vosotros lo sabéis, bueno, muchos sabéis que, o la mayoría que soy de España, pero soy de una zona que es La Mancha. La Mancha es aquella mancha en la que Don Quijote, bueno, virtualmente tuvo sus aventuras, en aquel libro de Cervantes, Don Quijote de La Mancha. Quizá Macapeta, al igual que Don Quijote, pues es eso, otro Quijote de la misma mancha, otro soñador, quizá en una época distinta. De un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, ya sabéis que, bueno, nadie es profeta en su tierra, como podéis imaginar, y si contempláis el canal, podéis ver, pues, bueno, apoyo cercano, tampoco es que tenga mucho, daros cuenta que la mayoría de las visualizaciones provienen de eso, de las Américas, un gran abrazo a todas las Américas, a todos los países y a todos los pueblos de las Américas. Por ejemplo, el 35% de las visualizaciones viene de Argentina, luego, a continuación, México también es un 17, un 18% de las visualizaciones. Luego, en tercer lugar, va España más o menos cerca de eso, de las visualizaciones de México. Luego, bueno, pues, países como Chile, países como Perú, Puerto Rico, la República Dominicana. Bueno, no quiero ir mencionando Colombia, Uruguay, o sea, seguro que si empiezo a mencionar me voy a dejar alguno, pero, bueno, eso, lo más importante es, en cuanto a visualizaciones, aunque todos somos importantes, pues, son esos países. Ya digo que España va en tercera posición en cuanto a países con más o menos visualizaciones. Entonces, ya digo que nadie es profeta en su tierra, como podéis ver, las visualizaciones vienen muchas más del extranjero que de eso, de la propia casa de uno, pero, ya digo, yo pongo mi granito y el que quiera asomarse al granero, me da igual, pues, no tengo ni, eso, ni condición política, ni tengo, eso, malos rollos con la raza, ni con los gustos sexuales, cada uno, cada vida, como canto en una de mis cancioncillas, cada vida es, eso, una llama que arde, que arda libremente, porque antes o después se va a apagar. Entonces, cada vida, cada llama tiene, eso, su forma, su, incluso su color. Otra de las preguntas que le hacéis a Macapeta, ya digo, es, bueno, en qué trabaja Macapeta, en qué se gana la vida. Macapeta, como muchos de vosotros, pues, bueno, desde que era prácticamente un niño, pues, empecé a trabajar en el campo, en almacenes, cargando camiones de fruta y demás. Empecé, incluso, estuve también alguna temporada de camarero. Luego, bueno, empecé a picotear en la construcción y traje el servicio militar, pues, obligatorio que había entonces en España, pues, bueno, me dediqué casi exclusivamente a la construcción, al menos como forma de ganarme la vida. Luego, eso, mis chapucillas en el campo, mis cosejas en el campo, ayudarle a mi padre, y, bueno, ya digo que el campo, las plantas y demás, pues, también están ahí a lo largo de toda mi vida. Aunque, ya digo, la forma de ganarse la vida de Macapeta ha sido en la construcción. En los últimos años, bueno, debido ya de que me pilló lo de la crisis y me quedé parado, después de tirarme más de veintitantos años, trabajado prácticamente a piñón fijo en la construcción, en Madrid, no aquí en mi tierra, sino que, bueno, me tenía que ir todos los días a Madrid, levantarme a las tres y media de la mañana, irme a Madrid, estar allí trabajando todo el día, y luego volverme aquí, que hay, eso, unos doscientos kilómetros. Pero, más luego, a donde estuvieras en Madrid, y estabas en la otra punta de Madrid, tenías que cruzar Madrid, igual, distintos medios de transporte. Otras veces, pues, bueno, te quedabas allí, como yo digo, como decíamos, en una pensión, porque no te daba tiempo, porque estabas muy lejos ya, quizás estabas, por ejemplo, en la Sierra de Madrid trabajando, pues, no te daba tiempo a ir a los autobuses para venirte todos los días e irte a casa. En fin, que cuando llegó la crisis, pues, desgraciadamente, sobre todo los que ya teníamos una edad y íbamos pasando los años, pues, cada vez, eso, teníamos menos posibilidades de trabajar. En estos últimos años, mis trabajos han sido más bien esporádicos, ya digo, siempre trabajar, no paro, estoy siempre haciendo algo, si no estoy por ahí. En estos días, pues, bueno, me limito a estar aquí en casa y hacer cosas en casa, y, bueno, como os conté el otro día en un vídeo, el que no quiere hacer algo es porque eso, porque no quiere, el que no está haciendo algo es porque no quiere, porque hay infinidad de cosas que podemos hacer sin eso, sin movernos de casa. Ya digo que, a partir de una época, pues, como podéis ver, una carpeta en los últimos años, ya digo que he tenido trabajo esporádico, me he ido comiendo todos mis ahorrillos y con lo que he podido ir sacando. Empecé a cobrar aquí en YouTube, cuando, bueno, la legislación española se cuajó más o menos con todos estos temas de eso, de generar dinero en Internet, pues, llegado un momento tuve que elegir entre, o bien, estaba trabajando, tuve un contrato, por decirlo de alguna manera, y de que acababa, pues, tenía derecho a cobrar, bueno, la ayuda esta de los 426 euros que nos dan aquí en España, a los parados y demás, pero tenía que elegir entre cobrar lo que ganaba aquí en YouTube o esa ayuda de 426 euros. En aquellos momentos, aunque habéis visto que ahora, por ejemplo, en este mes pasado el canal ha generado 54 euros, más o menos, ha sido lo que eso, o, bueno, en realidad es el que llevo cobrando, bueno, si hago una media de todo lo generado, pues, más o menos unos 140, 150 euros, mensuales, es lo que ha generado Macapeta, en el canal, cobrando. Algún mes, a lo mejor, ha subido algo más de eso, otros meses, como ahora, que llevo ya bastantes meses, pues, casi ninguno llega a 100 euros, 50, 60, 80 euros, algún mes incluso no he cobrado, porque incluso me han retirado, digamos, la monetización de una u otra forma, pero ya digo, los últimos meses, pues, evidentemente con esto no se puede vivir, y, bueno, ahora estoy trabajando, bueno, ahora van a, no sé, porque ahora mismo no estamos yendo a trabajar, sí que nos pagan el sueldo, pero supongo que harán un ERTE de estos que dicen, con esto del coronavirus, y nos mandarán al paro, entonces, pues, bueno, tengo que escoger en estos momentos otra vez, porque he estado, ya digo, varios años cobrando solo lo de YouTube, y perdiendo dinero, porque podría haber estado cobrando esos 426 euros, y no los he estado cobrando, entonces, ahora, pues, voy a tener la misma, y esta vez, pues, eso, voy a quitar la monetización de YouTube, ya no voy a tener ingresos, no voy a ver anuncios en los vídeos, y, ¿qué crees? Por uno u otro motivo, pues, bueno, no sé ganarme la vida aquí en YouTube, mis contenidos, mis conocimientos, mis formas de hacer las cosas, pues, bueno, no generan dinero aquí en YouTube. Ya digo que el granero va a seguir abierto, voy a seguir haciendo más o menos lo que pueda, haciendo vídeos, bueno, de todo un poco, como hasta ahora, simplemente, pues, imagino que si no van bien las cosas, así, teniéndolo monetizado con anuncios, bueno, anuncios, los pocos que salen, y ya digo, pues, si ya quito la monetización, no sé lo que va a pasar con el canal, ya digo, hace unos meses, pues, me quitaron la monetización, me... bueno, hay distintas cosas que han ocurrido con distintos vídeos, me amenazaron con eso, me dieron distintos avisos, luego, bueno, reclamé y me... se me acogieron otras cosas, y... bueno, me dejaron seguir con el canal, pero ya digo, no sé lo que sucederá ahora, aquí está la monetización, si... tendré muchos más problemas, y, bueno, alguien acabe cerrando... el canal, por decirlo de alguna manera. Ya sabéis que si de alguna manera cierran el canal, pues, imagino que... haré otro, si no en YouTube o en otro sitio, sabéis que está también aquí en YouTube el canal Macapeta Guitar, de música, que es donde yo y el primo, Macapeta y el primo, van haciendo sus cancioncillas, que... y, como os cuento, una de las preguntas también que me hacéis es, ¿por qué no hago más directos de estos que hacía? pues, os cuento lo mismo, mi economía no da para poder comprar aparatos y menos programas para emitir en directo, para hacer algunas pruebas, unos pocos directos, como hice al principio, pues, con el programa gratuito te vale, pero ya, si lo que quieres es tenerlo a largo plazo, pues... ni tienes opciones de hacer vídeos con calidad, por supuesto, pero es que puedes tener problemas, porque eso es para un periodo de prueba, no para usarlo indefinidamente, ni como tú quieras, ni hacer con los vídeos lo que tú quieras, ni demás. ¿Qué quieres que eso diga? Iré haciendo lo que pueda. Evidentemente, de que uno está trabajando en la construcción, en el campo y demás, pues, llega con pocas ganas y poco tiempo a casa ni de hacer vídeos, ni de... eso, responder comentarios, ni de intentar agrandar, digamos, de una u otra forma, tanto los contenidos, como mejorarlos, como... o sea, cada vez las opciones son... contra menos tiempo tiene uno... para, eso, dedicarse a lo que le gusta, pues... eso, menos puede hacer por ello. Pero ya digo, muchachos, que... esto es lo que... soy de los que piensan que todo pasa por algo, esto es lo que hay ahora mismo en mi vida, con esto que cargo, este trozo de camino que ando, no me quejo, no... eso, no maldigo, no digo... digo... no tengo envidia por el que tiene una u otra cosa. Capeta... intenta no odiar a nadie. Simplemente... intento seguir caminando, hacer dentro de mis posibilidades, eso, lo que sale de mi conciencia más que de mi corazón, lo que veo en mis sueños, y seguir eso, navegando, aunque sea por aguas turbulentas con una barca pequeña, porque... creo que merece la pena, muchachos, creo que merece la pena seguir haciendo... eso... que se mantenga este granero en pie. Mientras que no venga ningún huracán y lo destruya, o... ningún rayo lo queme, pues... aquí seguirá el canal de Macapeta, agrandando, eso, dentro de las posibilidades de Macapeta, un albañil, los estudios que tuve, pues bueno, los básicos, el EGB que había entonces aquí en España, de que era ya un chaval, y bueno, hice un par de cursos de electricidad, aunque no los terminé, formación profesional, eso... no... me llenaba los estudios, no... eran... eso... el saber que yo quería, quizás con el tiempo, quizás fue de lo bueno que... tuvo, de alguna manera... la crisis en mi vida. Me dio la oportunidad de tener tiempo y medios con esto de internet, para leer, para investigar cosas que... para las que no había tenido ni libros ni tiempo, ni medios ni tiempo. La gran biblioteca de internet, pues... eso... entre todos, podemos ir... agrandándola, mejorándola... o permitiendo que... como aquel Don Quijote, aquella historia de Cervantes, pues... los que no les gustan un tipo de libros... sigan quemándolos o prohibiéndolos. Y bueno, muchachos... 300.000 gracias... un gran abrazo a todos... ya digo... el 35% de las visitas del canal... son de... de Argentina... el 17% de México... luego... pues... ya digo... un 4... un 5... un 6%... hay muchos países... Uruguay... Chile... Colombia... distintos países... un gran abrazo a todos... y... ya digo... aquí... intentarás estar macapeta... mientras que le lata... el imán del pecho... y como siempre os digo... pues eso... que ya hemos echado un ratillo... y que somos uno... y que soy otro tú... y... y...